Sumergete en la Palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Pathway to Paradise Ministries presenta Profundizar, su estudio bíblico diario con el Pastor David Salazar. Hola amigos, bienvenidos a Profundizar, tu estudio bíblico diario. Estoy contento de poder compartir con ustedes una vez más acerca de la Palabra del Señor. Sé que estamos pasando en momentos difíciles a través del mundo, en donde quiera que estamos, porque hay este virus, el coronavirus o el COVID-19, que está realmente atacando la vida de las personas. Todo el mundo, todos los países están realmente en un estado de alerta, de preocupación. La economía global está aparentemente estancada, quizás entrando en recesión. Y todo nos lleva a tener preocupación. Hay saqueos en varios lugares. La gente está preocupada, piensa que prácticamente se van a quedar sin alimentos, sin comida. Hay iglesias, hay países donde las iglesias se han cerrado completamente. No hay adoración a Dios en ninguna iglesia. Y esto puede causar un estado de pánico en algunos casos. Pero quizás esto sea algo que nos ayude a despertarnos de nuestro sueño, de nuestra manera de vivir, pensando que tenemos toda una vida y que el Señor nunca va a venir. Quizás esto sea una forma de darnos cuenta de que la fragilidad del ser humano, la fragilidad de nuestra vida es realmente momentánea. Es algo que es muy susceptible a lo que puede suceder en forma externa. Y quizás nos ayude a darnos cuenta la importancia del estudio de la palabra de Dios, que volvamos a estudiar con profundidad y recordar de que el Señor nos ha dejado la palabra profética más segura para no quedar en tinieblas, para poder tener la luz cuando venga la oscuridad. Así que, amados hermanos, si alguien se siente con oscuridad en su vida, si tal vez te sientes que no has podido comprender por qué está pasando esto o cómo de la noche a la mañana te has quedado en una situación tan difícil, quizás debemos volver a la palabra de Dios y darnos cuenta que no hemos hecho lo suficiente en estudiar y prepararnos para el tiempo en que vivimos. Y Dios nos permita ahora, en el tiempo de angustia previo, un pequeño de angustia, no es el tiempo de angustia grande, es el tiempo de angustia previo, que podamos realmente empezar a darnos cuenta que hay que tomar decisiones seguras y radicales en nuestras vidas. Y Dios sugiere que nosotros podamos alcanzar ese reflejo de su carácter, el reflejo de Cristo, ya que este mundo va a perecer y la destrucción está muy cerca. Pero vamos a comenzar esta mañana el estudio haciendo una oración. Oremos. Amante Padre Celestial, Señor, estamos en esta hora delante de Ti, porque queremos suplicarte, oh Señor, que Tú nos des Tu gracia. Necesitamos, Señor, tener también tranquilidad. Y a pesar de que estamos viendo que hay mucho peligro, hay mucha inseguridad, hay mucha intranquilidad en el mundo a través de este virus que ha llegado y ha paralizado al mundo, queremos también, Señor, confiar plenamente en Ti, aprender, Señor, a depender. Y si hemos, Señor, claudicado en el pasado, hemos fracasado en no haber estudiado Tu palabra, pedimos, Señor, perdón por ello. Y nos pedimos, oh Dios, que hoy Tú nos ayudes a tener la seguridad de que Tú nos podrás librar del día malo, que Tú nos podrás librar de la destrucción si nosotros hoy confesamos nuestros pecados y vamos a Ti con fe, con confianza, sabiendo, Señor, de que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo solemne. Rogamos a Dios que nos perdones y que ahora Tú nos des el Espíritu Santo para que al estudiar Tu palabra podamos, Señor, ser bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy es titulado De Norte y Sur a la Tierra Hermosa. Y quiero hacerles una pequeña aclaración respecto al capítulo 11 de Daniel, este capítulo que vamos a comenzar a estudiar esta semana. Primeramente, Daniel es un capítulo desafiante. Esto es debido a que hay versículos, especialmente los cinco versículos finales, desde el versículo 40 al 45, donde el Espíritu profecía no nos muestra o no nos da una aclaración o una interpretación clara y explícita. Además, entendemos que estos versículos no han sido cumplidos completamente y necesitamos entonces evitar posiciones dogmáticas sobre la interpretación exacta de los últimos cinco versículos. O sea, no podemos nosotros, no es nuestro interés como ministerio, tratar de ayudarles a tener una posición al respecto. Creemos que el Señor está dirigiendo esto y que de alguna forma la interpretación de los cinco versículos finales del capítulo 11 pueden ser en un sentido revelados si de corazón estamos estudiando y buscando de Dios. Esto también es importante porque el capítulo 11 debe ser estudiado a pesar de que no tengamos una claridad exacta de lo que puede ser o cómo puede interpretarse estos versículos que son un poco controversiales. Mas hay verdades profundas que deben ser estudiadas y descubiertas y vividas. Esto queremos nosotros especialmente enfocar porque entendemos de que va a haber un viento que llevará a las personas, ¿no es cierto?, al error, al engaño. Y no queremos que nadie de nosotros se dejen llevar por este viento que fue predicho en Daniel 11.40. Ahora, hay dos citas que existen en el Espíritu Orfecía acerca de Daniel 11. Se encuentran solo dos citas que fueron escritas al final de la vida de la profeta del Señor, la señora Nájeda White. Y las dos citas se encuentran en Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, la página 13. Y la segunda se encuentra en Maranata, la página 25. Quiero leer las dos para que ustedes comprendan lo que el Señor nos dice en relación al capítulo 11 de Daniel. Un espíritu belicoso agita al mundo. La profecía contenida en el undécimo capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. Muy pronto se cumplirán las escenas de la angustia descritas por el profeta. Esta fue la cita que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, la página 13. Y la siguiente cita se encuentra en Maranata, la página 25, y dice lo siguiente. Obviamente en estos dos pasajes se da poca información precisa y definitiva acerca de lo que realmente se podría decir está predicho en la profecía del capítulo 11. Pero lo que sí se afirma en una forma general es que sus profecías del capítulo 11 están a punto de cumplirse por completo. Por lo tanto, debemos entender y preocuparnos por comprometernos en un estudio más profundo de la Escritura para comprender la verdad oculta de este capítulo. Así que vamos a tratar de estudiar en esta semana, enfatizar tres aspectos fundamentales de la lección, o mejor dicho, del estudio del capítulo 11. Este capítulo es un capítulo muy extenso y no podemos nosotros ir versículo a versículo. Sería muy difícil y tristemente no nos permite el tiempo hacerlo. Pero queremos sacar tres aspectos importantes de la profecía del capítulo 11 de Daniel que vamos a enfocarnos durante la semana completa. Así que les animo a que estudien conmigo durante la semana porque vamos a entender cosas muy importantes y realmente maravillosas. Pero vamos a enfocarnos en los siguientes tres puntos del capítulo 11, que son la tierra hermosa, el segundo es el pacto y el tercero es la dominación desoladora. Estos tres puntos serán los que vamos a enfocarnos con claridad. Ahora, vamos a tratar de ignorar, en cierto sentido, la identificación del rey del norte y el rey del sur. Ahora, estos elementos son importantes de la profecía, pero en cierto sentido son secundarios al mensaje central del capítulo. Hay muchas personas que han tomado el estudio del capítulo 11 en base únicamente a quién es el rey del norte y el rey del sur. Y aunque vamos a tocar y vamos a descubrir un poco de ellos, nuestro énfasis no es en esto, ya que ambos, como decimos, realmente son secundarios, son personajes secundarios al mensaje central del capítulo. Vamos entonces a aplicar este capítulo de una forma personal y también vamos a ver cómo la interpretación que vamos a dar o la aplicación que vamos a dar al capítulo 11 de Daniel no contradice, no impide tampoco que se pueda interpretar el enfoque a los dos reyes que usualmente ustedes escuchan por otros ministerios o pastores. Entonces queremos entender de que este capítulo que tenemos delante de nosotros tendrán lecciones que difieren un poco también de lo que el estudio de la semana de la Escuela Sabática lo lleva, ya que nosotros vamos a enfocarnos un poco más en la forma de una aplicación personal, una aplicación espiritual y también enfocada al significado o a la atención que nos da la tierra hermosa, el pacto y la abominación desoladora. Por eso, los títulos de la lección de esta semana no van a ir muy cerca de los títulos que van a ustedes tener en su lección Escuela Sabática. Estas son las aclaraciones que tenía que hacerles. Espero que esto les deje un poco más claro. Pero nuestro interés es poder compartir con ustedes lo que creemos es más relevante e importante como punto central del capítulo 11. Así que comencemos primeramente leyendo en Daniel 11, el versículo 2 y 3, y luego leeremos en Daniel 12, los versículos 1 y 2. Vamos a ver cómo esta profecía comienza y cómo esta profecía termina. Leamos. Ahora te mostraré la verdad. Aún habrá tres reyes en Persia, y el cuarto se enriquecerá más que todos. Cuando se fortalezca con sus riquezas, despertará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente que dominará con gran poder y hará su voluntad. Y ahora vayamos al capítulo 12 y veamos el versículo 1 y 2. Vemos entonces, después de leer estos versículos, que la profecía del capítulo 11 de Daniel comienza con la repetición de los mismos reinos terrenales que se han explicado ya en Daniel 2, 7 y 8. Y también, esta profecía termina con una descripción de la segunda venida de Cristo, que es también como terminan las demás líneas proféticas de Daniel. Es por eso interesante notar que el contorno básico de Daniel 11 no es diferente al de Daniel 2, 7 y 8. Y como ya hemos visto en las lecciones anteriores, el objetivo principal de esta repetición parece ser explicar lo que sucede justo antes de la segunda venida de Cristo. De hecho, desde Daniel 11, 40 a Daniel 12, 2, vemos que allí esta profecía contiene una descripción detallada de los acontecimientos que ocurren durante el tiempo del fin, que comienza en el año de 1798 y terminan en la segunda venida de Cristo. Así es que nosotros debemos analizar, ¿qué es lo que Daniel 11 contiene que es diferente o que añade a lo que ya hemos visto en Daniel 7, 8 o 2? La manera correcta sería de nosotros entender que cada profecía añade ya a una base. Y si Daniel 2 es la base, Daniel 7 debe mostrar algo adicional. Daniel 7, claro está, muestra que el juicio de Dios se lleva a cabo después del reinado del cuerno pequeño y antes de que Cristo regrese. Esto es muy importante porque muchas personas piensan que el juicio de Dios es justamente a su segunda venida. Pero Daniel 7 nos muestra con seguridad, con claridad, de que el juicio de Dios es previo a la segunda venida de Cristo y sucede justo después del reinado del cuerno pequeño. Ahora en Daniel 8 tiene ya esa base, pero añade algo interesante. Daniel 8 revela que el juicio implica una obra de limpieza en el santuario celestial. Es decir, el juicio de Dios tiene una obra de limpiar, de transformar y purificar el santuario. Pero no es porque el santuario celestial tenga suciedad, sino porque el santuario celestial tiene los pecados de nosotros. Y para poder el Señor limpiar los pecados de nosotros, tiene que también purificar la vida de sus hijos. Así es como el Señor termina esa obra de limpieza en el santuario. Y en Daniel 11, como veremos esta semana, se centrará en el resultado práctico acerca de la obra purificadora de Cristo. ¿Cómo esa obra de Dios en nuestras vidas hará que podamos nosotros escapar a la abominación desoladora? ¿Hará que nuestras vidas pueden estar sujetas a Dios y cómo mantenerse sin ceder a ningún engaño, a ningún viento o doctrina falsa que el enemigo traerá sobre la tierra? Y que todos, absolutamente todos los seres humanos que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, caerán bajo ese engaño fatal que es, en realidad, la abominación desoladora, lo que marcará la suerte que escogieron los que rechazaron a Dios. Así que espero esta semana, por la gracia de Dios, poder estudiar juntos cada día un poco más del capítulo 11 de Daniel. Espero que ustedes hagan planes, dedicar tiempo al estudio de este capítulo, y que juntos podamos aprender, compartir y crecer espiritualmente por medio de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga en este día grandemente, y que por su gracia podamos estar preparados para su venida. Que en medio del tiempo peligroso que vivimos, que en medio de la tribulación y la angustia que la gente pasa, podamos nosotros tener una tranquilidad, una paz, porque nuestra fe y nuestra confianza está en Cristo. Que el Señor te bendiga grandemente en este día, y nos vemos mañana aquí en Profundizar. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries. Para obtener más recursos de estudios bíblicos, incluidos libros, DVDs y guías de estudio, visite elcaminoalparaíso.org o llame gratis al 855-447-8788. Para apoyar este ministerio con su contribución deducible de impuestos, visite elcaminoalparaíso.org o llame al número gratuito 855-447-8788. ¡Gracias por ver el video!